El motivo de esta jornada es que hoy se cumplen seis años del inicio de nuestras actividades solicitando medidas de prevención para evitar el riesgo ante la exposición a los medicamentos peligrosos. Lo detectamos los profesionales de enfermería de la FE. El 10 de noviembre de 2010 pedimos por primera vez a la dirección del hospital que se tomasen medidas para evitar esta exposición a estos riesgos. La primera vez que se detectó la peligrosidad en la administración de los fármacos fue en Mesopotamia y se descubrió mediante los esclavos. Se le daba medicación a los esclavos y entonces se dieron cuenta de que los medicamentos, aparte de curar, podían tener efectos secundarios. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizó el gas mostaza como método para la guerra, que se llama la guerra química, tanto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí podéis ver el gas mostaza, este es un soldado norteamericano. El gas mostaza lo que produce son vesículas que producen muchísimo dolor. El gas lacrimógeno también se utilizaba. Los medios de protección que utilizaban tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial son lo que veis vosotros, las mascarillas. Aquellos soldados que venían de la guerra y que habían estado expuestos al gas mostaza se dieron cuenta a los médicos que lo que tenían era una aplasia medular. España también utilizó la guerra química en la guerra del Rif, no solamente de Estados Unidos. En los años 40, Goodman y Alfred Hittman fueron reclutados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para investigar el potencial terapéutico del gas mostaza, debido a las evidencias que habían tenido de la aplasia medular. La primera vez que se utiliza el gas mostaza en el cáncer son en los linfomas. A partir de ahí aparece la era de la quimioterapia. Llegamos hasta el año 79. Se utilizaba la quimioterapia en los pacientes, pero no había ningún sistema de protección para los profesionales que preparaban las medicaciones. En el año 79, el estudio Falk evidenció la posibilidad de riesgos para la salud en el personal que los manipula tras una exposición crónica y en pequeñas cantidades, por medio de los aerosoles. Se dieron cuenta que en la orina de las enfermeras que preparaban había ciclofosfamida, había tóxicos. Entonces, a partir de ahí empezaron un montón, numerosos estudios, en el cual se empezaron a dar cuenta que, aparte de eso, producían cáncer, mutaciones, malformaciones. Aumentaba el riesgo en las enfermeras. En el año 90, ya se… la Asociación Americana de Farmacia, de la Farmacia Hospitalaria, define por primera vez lo que es un medicamento peligroso. Lo que dice es que un medicamento peligroso son aquellos medicamentos que producen carcinogenicidad en modelos animales humanos, teratógenos, daño a la fertilidad y genotóxicos. Y en el año 2004, el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, entonces, define también lo que es el medicamento peligroso. En los mismos términos, tiene que producir cáncer, tiene que ser teratógeno, toxicidad reproductiva, toxicidad orgánica a dosis bajas. Es decir, pequeñas dosis que durante mucho tiempo, a lo largo de toda la vida laboral de la enfermedad, pues no afectan a determinados órganos, como puede ser el hígado o puede ser el riñón. Genotóxicos y, además, algunos fármacos nuevos, los famosos ensayos clínicos o fármacos nuevos que todavía no está muy conocida en la acción que tienen, también entran dentro del grupo de medicamentos peligrosos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si en la antigua Mesopotamia ya se sabían que los medicamentos producían efectos indeseables, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y no nos hemos dado cuenta que también afecta a las personas que preparamos las medicaciones? ¿Preparamos o estamos en contacto con ellas, ya sean por la recepción de medicamentos? Pues por dos razones. Primero, por nuestra cultura judeocristiana. El cuidado del enfermo es la expresión de la caridad cristiana. Entonces, el darlo todo por el enfermo, y de hecho lo podéis ver en algunas fotografías por la cara, pues un poco de resignación, sí, es un poco de resignación del amor al prójimo. Y luego está por nuestro paradigma científico, que está centrado en el paciente. Nosotros solemos ser, o sea, los profesionales, el personal de enfermería, empieza a ser importante dentro del sistema sanitario cuando entra dentro de lo que es el mundo de la sanidad, cuando caemos enfermos, mientras no tenemos ninguna importancia. Una cosa es el riesgo real y otra cosa es el riesgo percibido. Los riesgos que matan a las personas y los riesgos que las alarman son diferentes. La gente responde únicamente ante los riesgos que perciben. Instintivamente, nosotros respondemos a aquellos riesgos que vemos, olemos, tocamos, pero hay otros riesgos que ni se huelen, ni se ven, ni los podemos tocar. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes o los medicamentos peligrosos. Tú puedes preparar una medicación peligrosa, pero tú no ves el vapor y muchas veces ni se huele. O si se huele tan poquito, como estamos tan acostumbrados a tantos olores en el hospital, ni nos damos cuenta. Sandman dice que para que un riesgo sea percibido, primero tiene que haber un peligro real, pero luego tiene que haber la indignación. Si hay un peligro real, pero no hay indignación, no se percibe el riesgo. Por ejemplo, un riesgo real y que es un riesgo instintivo que nadie en su sano juicio, o muy pocos, se meterían ese día en la piscina con un tiburón blanco. Eso es algo que percibimos que nos puede hacer daño y además te metes y las consecuencias de meterte en una piscina con un tiburón son inmediatas. No todo el mundo percibe el riesgo de la misma forma. Hay gente que, aunque sea consciente del riesgo, pasa de él. Por ejemplo, esto es una fotografía real, esto es un tiburón blanco de seis metros y esta es una fotografía real. Este hombre no tiene la misma percepción del riesgo que tendría yo, por ejemplo, si yo me metiera ahí con el tiburón blanco. Las radiaciones ionizantes que ni se huelen, ni se ven, ni se pueden tocar, que por eso son muy peligrosas, sí que tenemos en estos momentos conciencia, pero ¿por qué tenemos conciencia de que es un riesgo? Porque hemos aprendido, con lo que hemos visto a lo largo de la historia, que es peligrosísimo. En los años 40, el proyecto Manhattan, donde fue un proyecto para elaborar la bomba atómica, en aquellos momentos no se sabía que si explotaban una bomba atómica una de las consecuencias era la radiación ionizante. ¿De qué se protegían los soldados? Los soldados se protegían de la explosión y la deflagación, pero no de la radiación ionizante porque se desconocía que podía afectar a la salud. Entonces, se enviaba a la tropa y la tropa estaba como veis. La nube tóxica que produce una explosión de bomba puede llegar a 300 kilómetros a la redonda. Sin embargo, esta gente estaba ahí en las maniobras. Los mandos también participaban en las explosiones y si veis, los podían llevar porque hacía muchísimo calor, porque estas maniobras se realizaban en el desierto de los Álamos y entonces sí que se les permitía llevar pantalón corto, pero la única protección que llevaban eran las gafas. No llevaban otro tipo de protección porque se desconocía que la radiación ionizante, uno de los efectos que tenía, era el cáncer, las mutaciones, hasta que no explotó la primera bomba de Hiroshima y Nagasaki y se vio en el tiempo los efectos que tenía, no se tomó conciencia de ello. Entonces, nosotros ahora con las medicaciones peligrosas estamos en esta situación, en la misma. Nos ponemos los guantes y con eso ya creemos que estamos protegidos y estamos, por analogía, un poco parecido a las bombas atómicas. Por lo tanto, en resumen, la percepción de los riesgos, los tres factores más importantes son el instinto, el conocimiento y la actitud. El instinto en el caso de medicamentos peligrosos, incluso en las radiaciones ionizantes, pues no tenemos instinto porque nos enfrentamos ahora prácticamente en el siglo XX. ¿Dónde podemos trabajar? En el conocimiento y la actitud. ¿Cómo hemos hecho con las radiaciones ionizantes? Antiguamente, como se desconocía, pues nos enfrentábamos a ellas sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, que todos los días vienen a hacer placas, en cuanto aparece el aparato de rayos, todo el mundo sale despavorido, alejándose de las radiaciones. Eso lo hemos tenido que aprender por medio de la educación y de la cultura. Pues ahora tenemos que aprender también a poner las medidas adecuadas para preparar las medicaciones peligrosas. ¿Qué es la definición de medicamento peligroso? Pues son los agentes que producen un daño a la salud del personal sanitario debido a su toxicidad inherente, independientemente de que sea cancerígeno o no lo sea. Eso es un medicamento peligroso. ¿De qué estamos hablando? Pues de agentes antineoplásicos, los citostáticos clásicos y algunas terapias dirigidas, hormonas, como son los estrógenos, inmunosupresores, como es el micofenolato, antivirales, el ganciclovir, anticuerpos monoclonales. Los ensayos clínicos también se deben de considerar como medicamentos peligrosos. Y los medicamentos biotecnológicos, que ahora están muy de moda, que son los medicamentos basados en las nanopartículas. ¿Qué vías de exposición tenemos? Pues la inhalación, pues las partículas, los vapores y aerosoles. En la exposición térmica, el contacto con las superficies. Quiero comentar que, aparte de los derrames, los frasquitos, los viales, que nos vienen con el medicamento, muchos de ellos llevan medicamento, o sea que cuando tú los tocas, están contaminados la superficie del vial. Las salpicaduras. Vía oral, pues mano-boca, no nos lavamos bien las manos, o llevamos el guante mucho tiempo puesto, con lo cual se produce lo que se llama permeación. La permeación es que el medicamento va haciendo pequeños agujeritos que se van colando, microscópicos que se van colando, y luego nos llega a la superficie de las manos. Para enterar, como son los pinchazos y cortes, y luego los fluidos de los pacientes, las excretas y los vómitos. ¿Cómo se producen los vapores? Es un vídeo que lo que venía a explicar, que se veía, era un vial, en el cual está pinchado un sistema de gotero, el que enchufa a la bolsa de gotero, ese trocito, y conectado a una jeringa, a una jeringuilla. La jeringuilla lleva un compuesto químico, entonces al pasar el compuesto químico, la jeringuilla, por el trocito de sistema de gotero, y el vial, se ve por donde se van saliendo los vapores, porque el producto es blanco, y entonces se ve perfectamente por la válvula del sistema de gotero, por ahí se ve salir todo el vapor. O sea que quiero decir que aunque no lo veamos, los vapores, cuando preparamos los medicamentos, los vapores salen. ¿Personal expuesto a los medicamentos? Pues aparte de los enfermeros, pues los médicos también, porque en algunas intervenciones se utilizan quimioterapia, auxiliares de enfermería, porque pican los medicamentos, las excretas también, las auxiliares de farmacia, los celadores, porque muchos de ellos transportan los medicamentos, la recepción de medicamentos en los muelles de carga y descarga de los hospitales, y aquellos que eliminan los residuos. ¿Cómo nos protegemos? Pues mediante medidas colectivas, la zona que para preparar los medicamentos peligrosos tiene que ser una zona aislada, no puede estar cualquiera, no puede estar nadie entrando y saliendo, y de hecho, si alguien está con la persona que prepara los medicamentos, como veis aquí, tiene que estar enfundada con el equipo de protección individual. Aquí os he traído, esto es una campana, una cabina, una cabina, bueno, yo le llamo campana, cabina de flujo laminar, y aquí os he traído un robot que es nuevo, es un robot que se llama Diana, y es un robot que prepara medicamentos, pero a pesar de que prepara medicamentos, tiene que estar dentro de la cabina, ¿vale? La información y formación a los trabajadores es fundamental, la información tiene que, y la formación tiene que ser adecuada a los riesgos de los medicamentos, medicamentos, en qué riesgos cada grupo de medicamentos, los citotóxicos, los antivirales, tiene que ser, por ejemplo, en el hospital La Feace, nos pusieron el listado de medicamentos peligrosos en inglés, ¿cuántos de nosotros, o cuánta gente del hospital La Fe habla perfectamente inglés? Tiene que ser en lengua castellana o en valenciana, y que sea comprendida por todos los trabajadores. El equipo de protección individual, pues tiene que ser una mascarilla que hay que cambiar cada turno, porque el filtro se satura y hay que cambiarlo, el filtro es lo que llamamos pico de pato, que no es así, pero bueno, el mono que debe de ser impermeable, doble guante, y cambiarlo cada 15 minutos, y las gafas de protección. Este es el equipo de protección individual. Los dispositivos de transferencia cerrados de cualquier tipo, de cualquier casa comercial, no es un sistema cerrado, es un dispositivo. Ayuda a reducir el riesgo, no lo elimina. Es complementario de otras medidas, y necesita formación para ser, para poder ser utilizado, porque no es fácil, yo no sé cuántos de vosotros habéis utilizado el sistema cerrado, pero hay que aprender, no es fácil. Esto es un estudio de investigación que se realizó sobre el nivel de protección que daban los sistemas cerrados. Entonces, se hizo con fluerceína, y se vio que prácticamente todos tenían escapes, y lo podéis ver aquí. Esto es escape, esto es escape, todo esto es escape, todas las cositas. Esto también, o sea que el dispositivo de transferencia ayuda a reducir el riesgo, pero no lo elimina. El medicamento peligroso debe estar identificado en todas sus fases, en todas. Los medicamentos orales tienen que tener su código como que es citotóxico, para poder informar a los trabajadores de que están trabajando con un medicamento peligroso, incluido en el sistema de gotero, hay que ponerlo también. El kit de derrames consiste, cuando se derrama un medicamento peligroso, lo primero que hay que hacer es que no entre nadie en la habitación, no debe entrar ningún familiar, ni ninguna persona, ni ningún enfermero. Nosotros nos tenemos que poner el equipo de protección individual, tenemos que acotar el derrame, acotarlo es poner... Señalizaciones. Sí, aparte de la señalización, señalizar el derrame, y luego acotarlo para que no se derrame más. Mediante papel absorbente, lo vamos absorbiendo, se va recogiendo, se mete en una bolsa de basura y se pone en el contenedor de residuos de citotóxicos. No se puede echar a la basura normal, porque contamina el medio ambiente. ¿De qué se trata? Pues de cambiar nuestra cultura. No podemos hacer otra cosa, tenemos que cambiar la cultura. El paradigma científico no solamente tiene que estar centrado en el paciente, tiene que estar centrado en el ciudadano. No todos somos importantes y todos tenemos el derecho a la salud, los pacientes y los trabajadores que estamos en el sistema sanitario. Generalmente, los cambios de cultura producen muchísima resistencia. Y aquí he puesto esto, porque el único cambio que el ser humano disfruta es el del pañal. Y eso es resistencia por parte de trabajadores, porque se cambia la forma de trabajar y eso es un esfuerzo. Y por parte de gestores y políticos. Aumentar la percepción del riesgo es súper importante por parte de la población con mensajes clave mediante medios de comunicación masivos, la educación sanitaria, la web, las páginas de intranet de los hospitales, pues es súper importante y se puede hacer por ahí mucha información, información. Y la pregunta es, si usted entraría en un reactor nuclear, no. ¿Hay alguien en su sano juicio que iba a entrar en un reactor nuclear? No, porque somos conscientes del riesgo que supone. Pues, entonces, ¿por qué preparamos las medicaciones peligrosas y las medidas de protección? Y nada, gracias. Vamos a hablar del personal de enfermería y de medicamentos peligrosos. Para vosotros, eso no son productos para curar, sino, en verdad, es una exposición a tóxicos. En vuestro caso, es una exposición a occidental. Y, bueno, yo quería poner esta definición que es de la Society of Toxicology, y que me gusta porque recoge todos los aspectos. Es el estudio de los agentes físicos, químicos y biológicos sobre los seres vivos y el ecosistema, incluyendo la prevención y mejora de dichos efectos. Porque, claro, no solo se trata de estudiar los tóxicos, sino conocer cómo vamos a prevenirlos. Para ello, me vais a permitir que yo ya no voy a decir la palabra medicamento, yo voy a hablar de tóxicos, porque no se trata de curar y con lo que se cura son compuestos activos, claro, tienen que ejercer unas funciones. Por tanto, pues eso, voy a hablar de tóxicos. Yo os voy a hablar de los procesos que siguen los tóxicos en el organismo, como son la absorción, la distribución, el almacenamiento, la excreción. Pero, claro, esos procesos, cuando se estudian para los fármacos, se estudian con una determinada dosis, una vía de administración, se conocen los efectos beneficiosos, normalmente se conocen casi todos los efectos secundarios y si no se conocen, bueno, pues se controlan, pero aquí, y yo os voy a hablar de los procesos, de una manera muy sencilla, de los procesos en general, pensando que no sabemos a cuantos agentes se puede estar expuesto, estamos, también quiero decir que tampoco hay que sobredimensionarlo, pero hay que dimensionarlo. Entonces, los procesos no se conocen, se está expuesto a diferentes agentes simultáneamente, de forma repetida, por tanto, no está definido cómo será su absorción, cómo será su distribución o cómo será su excreción. Pero, bueno, en general, pues, denominamos fase de exposición, pues, en la situación en la cual un tóxico puede incidir sobre un organismo. Entonces, el personal de enfermería, pues, está expuesto a tóxicos. Tóxicología, pues, la fase toxicocinética, que es lo que yo os voy a hablar, pues, es el estudio de los procesos que siguen los tóxicos, absorción, distribución, almacenamiento, biotransformaciones, de eliminación. Y ya la fase toxicodinámica, no voy a entrar en ello, pues, son las acciones tóxicas. Para comprender la absorción, pues, bueno, recordar de una manera muy sencillita que estamos compuestos por células, por muchas capas de células, por líquidos, y las células, pues, tienen unas características que son las que condicionan, van a condicionar el tipo de paso de los tóxicos a través de las membranas. Tienen una doble capa lipídica, por ejemplo, una parte lipídica, tienen proteínas, tienen poros, y eso va a condicionar las diferentes formas de paso de los tóxicos al interior del organismo. Siempre teniendo en cuenta que hay que distinguir entre tóxicos muy agresivos que, bueno, van a actuar por contacto y la mayoría de los fármacos que se administran y lo que se pretende es que ingresen, claro, dentro del organismo, pasen a sangre, etcétera. ¿Cómo son esos pasos para pasar desde el exterior a la sangre? Pues, por estos procesos que os, uy, perdón, que os pongo aquí. El principal mecanismo de paso para la absorción y para la distribución y para los pasos entre compartimentos pues es la difusión pasiva porque ya hemos dicho que las células tienen una doble capa lipídica que es una parte grasa por así decir, por tanto, las moléculas liposolubles, aquellas moléculas que se disuelven bien en las se disuelven en las grasas pues pueden atravesar las membranas. Claro, los fármacos se pretende que alcancen un órgano diana, un tejido. son moléculas que tienen unas características que les permiten ingresar en el organismo y llegar a los tejidos. Pero también hay otros procesos como es el de filtración porque hay poros para las moléculas pequeñas hidrosolubles y otros procesos como son la difusión facilitada o el transporte activo con el concurso de moléculas que pueden unirse a transportadores que pueden consumir o no energía claro, aprovechando que las células tienen esos mecanismos de transporte para sus nutrientes y para la eliminación de residuos. Y luego procesos de endocitosis como son la pinocitosis cuando se hace una invaginación de la membrana de la célula e incluye una gotícula de líquido o fagocitosis cuando incluye una partícula. El más importante cuantitativamente pues sería la difusión pasiva para todos los procesos menos la excreción por orina que el proceso más importante es el de filtración y de hecho ahí en el sistema renal tenemos en los poros más grandes del organismo para facilitar que la orina se excretee. Y como decía antes bueno pues la en la absorción salvo que un tóxico sea muy agresivo y actúe de forma externa pues se denomina la absorción al paso de un xenobiótico tóxico y xenobiótico pues lo vamos a utilizar indistintamente porque xenobiótico es cualquier molécula extraña al organismo y todos los fármacos pues son en general xenobióticos. La absorción pues es el paso desde el exterior hasta los fluidos biológicos el más importante por la sangre. Las vías naturales pues son el trato gastrointestinal el sistema respiratorio y la piel. De forma accidental pues por vía parenteral podría ser otra forma de entrada pero estas son las tres vías más importantes. Claro para los pacientes cuál es la forma natural la vía parenteral o por vía oral pero cuando estamos pensando en una exposición laboral que es el caso las vías más importantes son la vía inhalatoria y la vía dérmica. Bueno la absorción por el tracto digestivo en este caso pues yo se he puesto aquí que es la principal vía de ingreso a través de los alimentos pues de contaminantes y por ahí y normalmente pues hay mucha medicación por vía oral no puede haber una contaminación accidental a través de pues no limpiase bien las manos pero yo pienso que es minoritaria pero bueno en ese caso de ingresar por vía oral pues el mecanismo de paso más importante pues es la difusión pasiva a lo largo del tracto digestivo pues depende del pH pero y también hay todos los mecanismos transporte activo transporte facilitado pinocitosis fagocitosis pero bueno yo no me voy a entretener más en en esta vía sin embargo la vía inhalatoria pienso que creo que es la vía más importante más incluso que la vía adhérmica como ahora veremos porque la absorción es muy fácil por vía inhalatoria bueno fácil entre comillas porque claro primero el aire inspirado tiene que atravesar atraviesa la nariz atravesar hasta llegar a los pulmones hasta llegar a los alveolos pero claro nuestra frecuencia respiratoria es bien activa con lo cual pues ingresa todos aquellos tóxicos que ingresen con el aire inhalado que pueden ser gases de líquidos volátiles partículas y aerosoles antes habéis nombrado la palabra aerosol pero en el aerosol pues van dispersas moléculas hidrosolubles hidrosolubles o medianamente hidrosolubles y liposolubles de los fármacos en el momento que a través del aire inhalado ingresa esos tóxicos presentes en los pulmones y eso alcanza los alveolos pues bueno es muy rápido ahí hay una difusión muy rápida y muy eficaz porque estamos preparados para que nos ingrese bien el oxígeno y expulsemos el dióxido de carbono tenemos una gran superficie alveolar si se pusiera extendido pues eso sería como de 80 a 100 metros cuadrados no es para dar una idea de la gran extensión por eso cuando hay un incendio y falta el oxígeno las personas se envuelven instantáneamente porque bueno aparte de que porque falta el oxígeno si se inhala por ejemplo monóxido de carbono pues es una muerte instantánea eso quiere decir que lo que ingrese por vía inhalatoria tiene muchas posibilidades de llegar a la sangre hay una excelente irrigación claro naturalmente el epitelio alveolar además de que hay una gran superficie pues es extremadamente fino entonces como he comentado pues que sustancias pueden ingresar pues las de bajo peso molecular y lipófilas pero es que los fármacos están diseñados para alcanzar las diferentes partes del organismo por tanto pues son tienen en general unas características que los hacen de fácil absorción gotículas líquidas partículas que se absorben pues también por pinocitosis y fagocitosis si hay partículas presentes pues se van depositando según el tamaño y las más pequeñas pues alrededor de un micrómetro menos pues alcanzan los alveolos y bueno naturalmente los pulmones tienen muchos mecanismos de defensa para para expulsar hacia el exterior y para fagocitar y para controlar pero yo creo que en el caso de los fármacos como son moléculas fácilmente que atraviesan las barreras creo que que fácilmente alcanzan la sangre y cuando se hacen estudios y se hacen análisis de sangre pienso que esta habrá sido probablemente la vía de entrada más comprometida la piel bueno a través de la piel y en toxicología laboral es una vía importante también pueden ingresar los tóxicos de hecho bueno pues se administran fármacos a través de la piel en forma de parches o cremas con lo cual la piel que sí que nos protege por por su composición por su estructura perdón epidermis y la dermis y la hipodermis no es absolutamente impermeable bien que la capa externa nos protege pero incluso hay glándulas sebáceas folículos pilosos y además cuando se hidrata la piel pues permite penetración pero yo pienso que que salvo que se demuestre lo contrario esta vía está menos comprometida que la que la vía inhalatoria aquí os he querido poner bueno un poco lo rápido de más rápido a menos que un que un tóxico alcanza la sangre por supuesto pues por vía si hay un pinchazo y pues está en sangre llega la sangre directamente pero si no la vía inhalatoria y y por último pues pues la vía oral y la percutánea son más lentas en la absorción pero la vía inhalatoria es pues instantánea si el tóxico tiene unas características que le que le da fácil acceso desde el exterior hasta la sangre una vez que ya pensemos que se ha absorbido pero bueno pues nuestra sangre circula a toda velocidad si tenemos más o menos 5 o 6 litros de sangre y el volumen minuto cardíaco es de 6 litros pues por así decir es que el tóxico presente allí pues se distribuye muy rápidamente otra cosa es que desde la sangre llegue a los tejidos pero depende de las características estructurales de la molécula llegará hasta sitios más profundos o no claro lo que se desea del fármaco en general es que alcance el 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 órgano diana o las moléculas diana entonces bueno se distribuye muy rápido tenemos que pensar que el agua del organismo pues se puede calcular suponiendo que tiene un 60 que supone un 60% pues tenemos entre un 39 y 46 litros de agua un agua de fácil acceso sería el agua plasmática pero bueno no es muy probable que sean fármacos que queden solo en el agua plasmática el agua intersticial pues ya ya estamos hablando de que alcanza tejidos ya estamos hablando de 10 a 13 litros la intracelular hasta pues sería de 25 a 28 litros y luego otros fluidos trascelulares si el tóxico no no alcanza otros tejidos como el tejido adiposo principalmente o se retiene en los órganos pues sería analizando en sangre podríamos tener idea de cuál es la concentración pero ya veremos que eso tampoco es así y menos en este caso que no sabemos no sabemos lo que ha ingresado por tanto no sabemos lo que es absorbido ni distribuido un primer reservorio para los tóxicos para que se actúen o no es que es el que en sangre se distribuyen disueltos pero generalmente unidos a las proteínas como la albúmina o otras proteínas o lípidos y únicamente la molécula en forma ionizada perdón en forma molecular es la que puede atravesar las membranas por tanto si esto es la sangre y esto es un tejido pues hay unos equilibrios entre las en sangre entre las formas ionizadas y las formas moleculares y formas unidas a las proteínas plasmáticas como digo principalmente la albúmina esta mientras permanecen unidos eso actúa como un reservorio están ahí pero bueno claro eso es el comportamiento de un fármaco está diseñado conociendo esos procesos para que actúen para que se absorban para que de la sangre pasen a los tejidos pero bueno porque recordéis que no es todo tan automático hay una fase hay diferentes equilibrios que se van desplazando y permiten y para que el tóxico pase de sangre a tejidos pues tiene como digo que estar en forma molecular ¿por qué? porque hemos hablado del carácter lipídico de las membranas y ese es el principal mecanismo de paso y así es como alcanzan los tejidos hay otros factores bueno hay factores que influyen por supuesto no en el organismo no todos los vasos sanguíneos son iguales tienen diferente permeabilidad y esa diferente permeabilidad junto con la diferente irrigación sanguínea de los órganos contribuye el acceso de los fármacos pues a los diferentes órganos aquí os he querido poner de una forma muy sencilla pues por ejemplo la permeabilidad de las moléculas hidrófilas pues es diferente según la la estructura de los capilares tienen son son diferentes por ejemplo en el hígado en el vaso en la médula ósea pues hay una estructura discontinua y con muchos espacios y que permite una permeabilidad muy buena a las moléculas hidrófilas el pleso coroideo la mucosa gastrointestinal los riñones y las glándulas bueno pues ya son unos espacios más cerrados y ya esa permeabilidad es simplemente buena con respecto a los músculos cardíaco liso y esquelético pues esa permeabilidad es pobre y luego la para la médula espinal y para el cerebro pues es virtualmente impermeable para las moléculas hidrosolubles que no para las liposolubles como bien sabemos entonces estos procesos de la diferente estructura de los capilares de la diferente irrigación de los de los órganos los que están muy perfundidos y tienen mucha irrigación pues según la permeabilidad pues les van a llegar o no más los los tóxicos aquí hay un aspecto que yo creo que a lo mejor es el más desconocido y que puede ser interesante explorar en el ámbito en que estamos hablando que es lo que se denomina localización acumulación o almacenamiento según la estructura de los tóxicos pues ingresan en el organismo se distribuyen y puede ocurrir que se almacenen se localicen en tejidos del organismo eso está estudiado o más estudiado para contaminantes ambientales pero los pero sí que se sabe que los medicamentos como tienen características liposolubles algo de retención y más si las posiciones digamos reiterada reiterada porque claro al paciente que tiene una medicación una semana ya no hablo de las crónicas pues es un tiempo pero si se está expuesto repetidamente repetidamente pues yo creo que sí que podrían darse algún tipo de almacenamiento que ahora sí que se conoce que lo hay pero yo creo que no suficientemente por eso los ejemplos que os pongo es que no he encontrado casi ejemplos si he encontrado nombrar que los medicamentos se absorben en el tejido adiposo entonces ¿dónde se pueden acumular los tóxicos? pues por ejemplo se sabe que el flúor se acumula en los huesos y por ejemplo al acumularse el flúor eso da lugar a modificaciones en la estructura ósea y eso puede dar fragilidad ósea también sabemos que el exceso de flúor da un moteado o color moteado a los dientes o que el arsénico se conoce pues que se acumula en uñas y en el pelo porque bueno hay unos aminoácidos azufrados que lo retienen pero el tejido adiposo que en un adulto normal de unos 70 kilos pues puede ser del orden de 13 a 15 kilos de grasa estamos hablando de mucha el tejido óseo también es importante también son unos 10 kilos o así en un adulto normal también puede retener pero el tejido adiposo yo creo que es lo más donde más puede haber retención de de tóxicos como pueden ser los fármacos porque ya digo estamos hablando pues de unos pues eso unos 13 a 15 kilos de una persona normal si ya es más gordita más entonces eso se conoce para los contaminantes ambientales perfectamente y cuando es en una autorsia se coge un trocito de tejido adiposo y se analiza pues allí se encuentra lo que se ha ido acumulando y los fármacos liposolubles se pueden ir acumulando ahí eso que quiere decir que ahí no se ahí está retenido y mientras se encuentran ahí no hay efecto tóxico pero se pueden ir liberando cuando se liberan por ejemplo un proceso de adelgazamiento rápido o además que hay un equilibrio siempre un poquito se van liberando y por ejemplo durante el proceso de lactación en la leche materna yo siempre digo que la leche materna es un indicador estupendo de qué es lo que por qué se movilizan las moléculas del tejido adiposo y bueno y luego también a ver el riñón el hígado el cerebro son grasos y allí también se ha estudiado mucho con los metales pero también pueden acumular otros compuestos pero bueno no vamos a lo normal de un fármaco es que ingresa en el organismo se distribuya llegue a los tejidos se ejerza su acción y ocurren más cosas la eliminación es el conjunto de primero de biotransformaciones que ocurren todos los procesos enzimáticos y no enzimáticos que sufren las moléculas en el organismo pues en toxicología le llamamos biotransformaciones porque son los procesos que siguen los nutrientes que con un sentido positivo hablamos del metabolismo pero aquí no estamos hablando de metabolismo a veces las biotransformaciones son buenas porque el efecto del fármaco pues lo ejercerán la molécula inicial y sus metabolitos pero muchos de esos metabolitos las modificaciones estructurales bien que favorecen la excreción del organismo tienen unos espacios de tiempo de vidas medias biológicas que son muy reactivos y pueden dañar a las células bueno pues la eliminación considerada como la suma de las biotransformaciones y de la excreción me voy a referir principalmente a la excreción la excreción ocurre principalmente por orina por bilis por heces y por el aire expirado por el aire expirado claro también tienen que ser gases que se puedan excretar en el aire por heces se elimina lo que no se ha absorbido o tóxicos que desde la bilis han llegado han alcanzado el intestino digamos que la orina y la bilis son las formas de excreción mayoritarias la orina de moléculas hidrosolubles pequeñas y la bilis de otros tipos de moléculas de hidrosolubles mayores y también más liposolubles aparte en menor proporción bueno pues puesto por la leche materna hay excreción como os he dicho por el sudor por la saliva por el pelo uñas piel placenta lágrimas entonces bueno la excreción neta del tóxico sería la suma de todos esos procesos cuando se la excreción renal claro es muy muy importante es un proceso donde muy muy importante en el organismo porque pues la formación de orina es excreta alrededor de un litro y medio al día supone que hay un flujo arterial de del orden de 1800 litros de sangre al día que es una barbaridad entonces hay un proceso muy muy activo en riñón que va a permitir la eliminación eso de compuestos hidrosolubles de bajo peso molecular o compuestos liposolubles pero que se hayan biotransformado y ya sean hidrosolubles en la excreción renal bueno pues hay diferentes procesos ¿cuánto tiempo llevo? la filtración la secreción tubular activa y la reabsorción tubular bueno simplemente recordaros que en el glomérulo el proceso que os decía que era más importante el de filtración aquí es donde es el proceso más importante para permitir la salida de agua y sustancias hidrosolubles y eliminarlas del organismo también hay secreción activa y también hay difusión pasiva en el túbulo proximal y en el distal sobre todo pues reabsorción porque si elimináramos toda el agua que en una primera orina se forma y se filtra eso sería imposible entonces la excreción renal permite la excreción ¿qué pasa? que hay mucha actividad enzimática también en riñón entonces se pueden ir formando metabolitos y ser un órgano junto con el hígado y junto con los pulmones pues órganos diana de los tóxicos por la transformación de las moléculas en metabolitos y los radicales que se forman etcétera bueno ya sabe el hecho de que la orina en clínica pues tiene interés en modificar el pH de la orina para facilitar la inspección en casos de intoxicaciones agudas y el otro proceso de excreción muy importante pues es el biliar pero ya en este caso se excretan pues sustancias polares pero también sustancias liposolubles porque allí los mecanismos de de transporte activo pues son más más importante pero esto conduce esto puede dar lugar a lo que se conoce con el circuito entero hepático que es que el tóxico ingresa en el organismo se excreta por la bilis alcanza otra vez el intestino y con los procesos de que tienen los microorganismos ahí en el intestino y las actividades enzimáticas pueden hidrolizarse las moléculas y los conjugados que se han formado y permitir otra vez la reabsorción de hecho eso se aprovecha en clínica pero en este caso puede alargar la vida de un fármaco en el organismo innecesariamente bueno puede no eso como el resto de los procesos pues habría que dimensionar los procesos yo me he permitido poneros unas conclusiones diciendo que bueno que el personal de enfermería pues está puede estar potencialmente expuesto a fármacos especialmente por vía inhalatoria y dérmica aunque como os he dicho yo pienso que por vía inhalatoria es la más comprometida y que el conocimiento de esos procesos pues permitirá pues reconocer entender los riesgos de trabajar con medicamentos peligrosos os he puesto nada un libro muy sencillo pero que está en castellano que de una forma muy sencillita aunque la edición es del 2009 pero yo creo que estaba sencillito explicado los procesos por si alguien tiene interés y luego he querido poner uy no no esto está mal era 2006 el artículo este pues claro buscando bibliografía sobre el tema me gustó este artículo que como digo el año está mal es del 2006 es un estudio que hicieron en Argentina sobre 600 profesionales sobre los riesgos químicos y entonces sí que detectaron pues una serie de patologías asociadas porque claro lo que yo creo que puede pasarle al personal expuesto es que cuando se pone enfermo no lo atribuya a lo mejor o no se no se detecte y luego os he puesto también esta dirección de internet de la Asociación Española de Toxicología ahí tenéis una revista sencillita en castellano y a lo mejor podéis encontrar información que os sea de interés y bueno pues nada muchas gracias por vuestra atención gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias